Y vamos a cambiar de tema y les vamos a mostrar una boleta de un restaurante, una comida en un restaurante. Esto no fue en un restaurante del barrio oriente de Santiago, no fue ni con estrellas Michelin, nada, nada. Pero 18 mil pesos cada Paila Marina. Ahí está, ahí está el detalle de la cuenta. Y el pollo, mira, un pollo 12 mil pesos. 12 mil pesos, claro. Bueno, vendría con, no sabemos si un baño de oro, pero vamos, claramente esto es una cuenta muy abultada que ayer se tomó, las redes sociales se viralizó, levantó la polémica porque esto corresponde nada menos que a Ángel Mó. En Puerto Montt lo que solía ser una picada, bueno, aparentemente cambió y lo que se quiere recobrar la vida de este centro gastronómico podría lapidarla. Bueno, vamos a ir con Carla Fernández para que nos cuente los detalles, cómo ha seguido esta polémica y qué han dicho los restaurantes que aplicaron estas cuentas, que además no tiene, no se ve un boleta, aparentemente tampoco había una carta con precios. Cuéntanos, Carla. Buenas tardes. Hola Matilde, Patricio, buenas tardes. Claro, justamente como ustedes decían, sorprende esta cuenta, este total de cuentas que supera los 162 mil pesos para una comida de una familia de 8 personas, claro. Y esto fue a raíz de una publicación que una usuaria de Twitter dio a conocer en las redes sociales donde se trata del detalle de 72 mil pesos por cuatro bailas marinas, 14 mil pesos por un salmón, 12 mil por una merluza y lo que llama la atención que son 8 mil pesos también por dos jugos. Y además a eso habría que agregarle la propina que fue de 14 mil 800, es decir, casi 15 mil pesos. La usuaria que reportó este exceso de plata, según ella, lo mencionó, lo tildó como un robo en Angelmo, en un lugar turístico, completamente turístico, donde la gente particularmente va a comer a ese lugar pensando que los precios van a ser un poco más accesibles que cualquier otro restaurante de cinco estrellas, como ustedes lo mencionaban. Pero aparentemente, en este caso, para no generalizar, en este caso aparentemente no sería así. Bueno, la gente que estaba allá en el lugar también nos comentó, nos comentó la gente que fue a Angelmo, que efectivamente, aparentemente en todos los locales los precios estarían bastante elevados. Esto no se sabe si se trataría quizás por el tema de la pandemia, donde han aumentado los valores de varios alimentos, donde tienen que de alguna manera suplir la cantidad de gente que también no puede ingresar por temas de aforo. Y, bueno, lamentablemente este hecho provoca que también haya un desmedro a este sector de Puerto Montt, en Angelmo, que es tan conocido por todos los turistas para cuando quieran comer cualquier tipo de mariscos frescos, etc. Siempre se caracteriza por ser un buen lugar. Bueno, en total, el total exacto fue de 162 mil pesos, la cual fue una sorpresa para los usuarios, quienes también, por un lado, hicieron un mea culpa cuando publicaron esto en redes sociales, porque ellos cometieron el error de no pedir la carta. El restaurante no se las ofreció, pero ellos también cometieron el error de no pedir la carta. Y esto, por un lado, también es algo que atenta contra la ley del consumidor, porque ellos tienen que saber los precios. Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas, podríamos decirlo de alguna manera, porque, claro, por un lado el restaurante tiene la obligación de mostrar los precios que tienen sus productos, pero también, por otro lado, es el consumidor, el que tiene que saber lo que va a pagar y lo que quiere comer también, y qué es lo que puede comprar. Pasemos a escuchar las declaraciones de gente, de turistas que estaban ahí en el sector de Engelmú, y que nos comentaron también las alzas de precios, aparentemente las alzas de precios en las comidas. Me parece muy mal, porque está bien que se esté reactivando el turismo, ¿cierto?, y que la gente del sector pueda tener sus ganancias, pero al ser mucho, eso espanta un poco a la clientela. Y no es justo tampoco eso abusar también. Bueno, a un ratito más tenemos que comer, y vamos a ver dónde es más barato, si no, vamos a comernos una empanadita nomás, que sería lo más barato. Respecto a las veces, demasiado caro, demasiado caro. Es lo que nosotros nos enteramos anoche, nosotros venimos de la carretera austral, y habíamos pasado las veces anterior acá, pero han subido mucho los precios. Acabamos de tomar un desayuno que lo pagábamos nosotros por 40 y tanto, y nos costó casi 80 lucas. ¿Cuántas personas eran? Seis personas, un sándwich y una tazete. Que nosotros cuando entendemos público, le pasamos la carta. Aquí no hay ningún engaño, ningún engaño. El cliente sabe lo que se va a servir, el cliente sabe lo que va a pedir, y es calidad de comida. No es cualquier cosa que le va a llegar a uno nomás y le va a servir así al lote. Saben lo que están cobrando uno, saben lo que están sirviéndose ellos, entonces no hay engaño. Claro, bueno, aquí hay que aclarar que esta locataria de Ángel Mó, que escuchamos hace poquito, ella no es la dueña del local donde la familia publicó esta imagen que se hizo viral. Hay que recalcar eso, porque según lo que ella nos comenta, ella sí muestra la carta y le dice a los clientes el valor de cada comida y cada vestible que la gente vaya a querer. Pero aparentemente eso es algo que no se da en todos los locales, en todas las cocinerías que están ahí ubicadas en Ángel Mó. Bueno, la persona que hizo esta denuncia, por su parte, ellos indicaron, y claro, como les comentaba, hicieron el mea culpa, perdón, de que ellos cometieron el error de no pedir la carta, lamentablemente, y de que tampoco se la entregaron y que, claro, en las mesas tampoco existían estos códigos QR que por tema de sanidad ahora se prefiere no tener la antigua carta como todos la conocíamos, sino que el código QR. Entonces, además, aparentemente también esta cocinería, tal como lo denunció la usuaria en Twitter, tampoco contaba con un sistema de pago con tarjeta, donde además, por lo mismo, no hubo una boleta electrónica, sino que el papel que se hizo viral a través de las redes sociales, que es un papel escrito a mano por los mismos dueños y meseros del local. La cuenta se viralizó absolutamente por todas las redes sociales, y también, bueno, conversamos nosotros con el presidente de la Asociación de Restaurantes de Chile, donde él nos indica lo mismo, que esto es un mea culpa, que hay ambas responsabilidades, pero también, por un lado, critica mucho a los restaurantes, que sobre todo en momentos de ahora, donde hay mucho turismo, la gente necesita atraer a más turistas, y esto es algo que lamentablemente produce todo el efecto contrario, que la gente no quiera ir por un tema de precios elevados. Escuchemos lo que nos dijo Máximo Picalo. Esas son malas prácticas, eso no debería ser así. Siempre el consumidor tiene que tener derecho a la información, pero aquí también está la responsabilidad del consumidor, porque el consumidor tiene que informarse. Existen en Chile más de 60.000 restaurantes, y si alguno no tiene una buena relación calidad-precio, existe una oferta infinita en que nosotros podemos buscar, y por lo tanto, hoy día existen páginas, existen una serie de lugares en que uno puede también ver la reputación que tienen los comercios. Claro, tal como él, como escuchábamos en las declaraciones, tiene que haber una relación de precios y calidad también por parte de la gente que vaya a comer a cualquier tipo de restaurante, sea nuevo o sea ya un cliente habitual. Y también conversamos con el presidente de los locatarios, de Ángel Mó, que nos comentaron que esto es un hecho súper puntual. Escuchemos. Mire, sí nos afecta a todos en este momento, pero no todos somos iguales. Si la persona va a hacer un reclamo, como les digo, que la va a formar con el número de local y la boleta. Eso es un reclamo serio, porque esta persona está perjudicando a todo el mercado, en la cual él no ha comido en todos los locales, no somos todos iguales, tenemos precios. Hay personas que si se cobran esos precios, lo encuentro terrible, no es bueno, porque son precios extremadamente caros. Precisamente es algo que afecta a todo el rubro turístico de Ángel Mó, principalmente también, ¿por qué no? Al mismo Puerto Montt. Nosotros hace unos momentos estuvimos en el mercado central, donde pudimos hacer una comparación de precios, y efectivamente los precios que denuncia esta persona son bastante elevados. Por ejemplo, una paila marina aquí en el mercado central estaba solo a 10.000 pesos, con todo lo que pueda contener a 10.000 pesos, y acá en Ángel Mó la estaban cobrando a 18.000 pesos, entonces aparentemente este almuerzo que era para 8 personas, aún así tiene un precio excesivo. Sin duda, Carla, sobre todo pensando en que están ahí a la orilla del mar, donde están recibiendo los productos, cosa que podríamos pensar aquí en Santiago, esto no ocurre, también hay un costo asociado, pero claramente lo que tú decías, esto no va a contribuir al restablecimiento de Ángel Mó, a su vida turística después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Sí, el llamado, lógicamente, a los clientes, a los comensales, quienes van a dirigirse, pedir la carta o informarse de los precios, eso es lo primero, pero acá claramente hay un abuso, un abuso de parte de ese restaurante con esta cuenta totalmente excesiva. Gracias, Carla. Muchas gracias. 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 Gracias.